Bienvenido a Grupo SEXA, hoy hablaremos sobre las excavadoras anfibias. Los vehículos denominados anfibios son transportes viables en tierra y agua o en medios intermedios como nieve, barro o pantano, que pueden movilizarse utilizando colchones de aire, configuraciones articuladas o ser apoyados por hélices. Las excavadoras anfibias son equipos especialmente diseñados para su operación en aguas poco o relativamente profundas y en terrenos de características pantanosas o intermedias. Sus aplicaciones ideales se centran en el dragado de ríos, trabajos en pantanos, restauración de áreas naturales, adaptación de terraplenes, etc. Estos vehículos se caracterizan por tener una enorme fuerza de tracción gracias al implemento de trenes de rodaje con características de flotabilidad provistas por pontones. Su peso está distribuido de forma uniforme tanto en la parte posterior como en la anterior. Al igual que una excavadora convencional, las excavadoras anfibias cuentan con una pluma, brazo, cabina de operación, contrapeso, etc. Mantienen la característica de giros de 360 grados sobre su superficie. Sin embargo, las excavadoras anfibias tienen como diferencia el tren de rodaje, el cual está equipado con pontones o también denominados cascos, que han sido sellados de forma hermética para brindar su característica de flotabilidad. Sus medios de desplazamiento se centran en tres formas. Número 1. La convencional. Utilizando la superficie de ambas pistas en contacto con el suelo como daría cualquier vehículo sobre bruga. Esto gracias a las dimensiones en amplitud de las pistas que brindan la particularidad de tener una menor presión sobre el suelo gracias a una mayor superficie de contacto, lo que se traduce en una mayor flotabilidad. Número 2. Apoyado del brazo y la pluma. En caso de utilizar equipos en aguas profundas o relativamente profundas, el desplazamiento será apoyado por el brazo, pluma y herramienta instalada en la excavadora anfibia. Debe destacarse que para operaciones de entornos que puedan causar inestabilidad o vuelco, como lo es el caso de aguas profundas, se deberá instalar un juego de pontones laterales adicionales que incluyen pilares que una vez colocado el vehículo en la zona de trabajo, se encargan de brindar estabilidad al mismo al penetrar sobre el suelo. Número 3. Desplazamiento apoyado por hélices. Se han implementado hélices en pontones laterales adicionales de excavadoras de tamaño pequeño que permiten el desplazamiento en aguas profundas en comparación con el tamaño del equipo pudiendo desplazarse de forma óptima. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas rentar o comprar maquinaria, contáctanos, en pantalla aparecen nuestras direcciones. Gracias por ver el video.